Señor Jesús, que eres la fuente a la que acuden estos sedientos en el maestro al que buscan, ante ti, que eres el único santo de Dios, no se atrevan a proclamarse sin pecado, confiadamente te abren sus corazones, confiesan sus faltas y descubren sus llagas ocultas, libres pues bondadosamente de sus flaquezas, cura su enfermedad, apaga su sed y atórgales la paz. Por la virtud de tu nombre, que invocamos con fe, acompañalos ahora y sánalos, domina al espíritu maligno, derrotada cuando resucitaste por el Espíritu Santo. Muestra el camino de salvación a tus elegidos, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Dios, el Señor les bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ofrecer un aplauso de nuestros estudiantes que van a recibir este sacramento de confirmación. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo. Brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Este año pasado, durante las últimas 34 semanas de este tiempo ordinario, nosotros nos enfocamos en el Evangelio según San Marcos. Cada tres años, nosotros nos enfocamos en un Evangelio diferente. En ciclo A es el ciclo de Mateo. Este es el año B litúrgico, San Marcos. Año C, empezando este próximo domingo, San Lucas. Pero en este Evangelio de San Marcos, este primer domingo del tiempo ordinario, nosotros leemos la historia de la selección de los apóstoles según San Juan. Durante cinco semanas dentro de este año litúrgico del tiempo ordinario, nosotros leemos la historia del pan de la vida según Jesucristo en el sexto capítulo de San Juan. Esta historia de Jesucristo alimentó a toda la gente. Ellos quisieran elevar a Jesús como el rey. Jesús predicó sobre su propósito en esta vida para servir como el Hijo de Dios. Este domingo, nosotros leemos la historia de Jesucristo en frente de Pilato. Y es muy apropiado para mí esta última historia en este año litúrgico. Porque durante San Marcos, durante San Marcos, los únicos personas, el soldado abajo de esta cruz, durante la crucifixión de Jesucristo, la primera oración de San Marcos en el medio de este Evangelio, una proclamación por una oración de San Pedro. Pero muchas veces la otra gente que sabe esta persona de Jesucristo son los diablos dentro de personas muy buenas. ¿Por qué los diablos y no la gente? Los apóstoles, ellos saben muy tantos en el Evangelio de San Marcos. Ellos no supieron nada sobre Jesús sin esta única oración de San Pedro en medio de esta estación. Y abajo de esta cruz, ningún apóstol fue abajo de esta cruz durante la crucifixión. Durante esta jornada de Jesucristo, los apóstoles no entendieron nada sobre Jesús. El más dentro de esta historia, estos apóstoles estarían más tantos y tantos y tantos, como nosotros en una manera. Y el problema no existe solamente en el primer siglo, existe ahorita, en esta edad. Durante esta elección de los dos políticos como presidente, las palabras que ellos usaran durante esta elección fueron muy malas contra el Evangelio. en un lado, lazy, stupid, en el otro lado, un tyrant, un dictator, bla, bla, bla. Y no es bueno. Nosotros estamos leyendo, enseñando a los niños a vivir como el amor, pero en la televisión, en media social, etc. Ellos están enseñando a los niños la apuesta, a destruir a la gente en vez de amar a la gente. Y este es el problema, la razón que esta iglesia no está llenada de la gente muchas veces, es porque la sociedad dominante, ellos quieren guiar a la gente afuera de Dios, afuera de este amor. Es muy difícil, como los sacerdotes y los abispos y diáconos religiosos, muy difícil por camino y esperanza, porque nosotros estamos aquí para predicar sobre este amor de Cristo, este amor de Dios, y la sociedad es la apuesta. Y con la apuesta hay violencia, y dinero, y sexo, y las tentaciones. Aquí es muy aburrido. Es fe, esperanza y caridad. Y el más es el caridad. La humildad, como el segundo capítulo de Filipenses. Jesús, como la forma de Dios, no quiere servir como Dios. En vez, Él, conoces, Él está vacío de este poder para servir nosotros como un esclavo. En su nombre, cada rodilla va a rodearse para declarar que Jesucristo es el Rey del Universo. Este es el problema. ¿Por qué en este mundo yo estoy predicando estos en la sociedad? Ellos quieren destruir los sacerdotes, los abispos, los diáconos, los religiosos, los líderes del camino y esperanza, porque es la forma de esta sociedad. Posiblemente con discriminación, marginalización, destrucción de la gente. ¿Por qué en este mundo nosotros vivamos la apuesta? El problema, como el gobierno, ustedes posiblemente saben esto en la historia de la fe, es cada gobierno va a destruirse en 500 años, 600 años, porque eventualmente ellos van a destruirse con esta violencia. Y en esta historia, en el jardín de Eden, con los jueces, con los reyes, con los apóstoles, los discípulos, los schisms, referaciones, enlightenment, mordenistas, nosotros tenemos muchos problemas en este mundo, pero Dios es Dios. Dios es amor. Y para entrar al cielo, nosotros necesitamos actuar como Cristo. Pero, ¿qué es la palabra de Cristo sobre este mundo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no está aquí. No es hasta su muerte de Jesucristo que los apóstoles se convirtieran y once de los doce discípulos murieran como mártires. Es el mismo con mucha gente en la fe. Que murieran como mártires para sostener este amor de Cristo en la vida. Hay muchas veces a servir como mártires, no solamente con el cuerpo, pero para sacrificar su vida a los demás. Padres, a los hijos, a los maridos, a las esposas, sacerdotes para la comunidad, líderes de la comunidad, para la gente. Si nosotros tengamos este amor de Dios dentro de nuestros corazones, estas vocaciones es lleno de Cristo. Si no, es muy vacío. Y en el fin de la vida, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Es como el capítulo vejísimo quinto de San Mateo, con los vírgenes, con los talentos, como este último día, la separación de las ovejas y los lobos. Nosotros necesitamos vivir como Jesús, con este amor, para entrar al cielo. Pero en este mundo es muy difícil. Pero poco a poco, especialmente con esta comunidad, esta es la razón que yo tuve una conformación el viernes. Esta es la razón que yo tuve un matrimonio anoche por una pareja que celebraron 40 años de matrimonio. Esta es la razón que yo visité el hospital antes de la primera misa para tener un día muy largo. Es porque ustedes, cada uno de ustedes es tesoro. Es mi responsabilidad elevar su vida para mostrarle, ustedes son especiales. Entonces, ¿por qué de ese sacrificio todo es posible? ¿Por qué de ese sacrificio todo está visible? You know, en la Pascua, en la diócesis, nosotros no vamos a encontrar el número de los estudiantes que van a recibir conformación como esta parroquia. Es porque de este grupo aquí, que quieren servir esta comunidad con su corazón, con su fe. Y los números están creciendo aquí más que otras parroquias porque ustedes están sacrificados como Cristo. Esta es la manera de servir. Esta es la manera de elevar a la gente para servir a la gente como esclavos. Yo soy el esclavo. Mi responsabilidad, mi vida no es importante. ¿Qué es importante? Es Jesucristo dentro de mí a compartir esta fe a cada uno de ustedes. Entonces, en este momento, yo voy a invitar a los estudiantes que van a recibir este sacramento de conformación a DPA en frente de este santuario para recibir bendiciones especiales. Es su responsabilidad atraerlos a la iglesia, a vivir esta vida cristiana en estas casas, estos hogares, para combatir el diablo que existe en esta comunidad, en este mundo, que quiere quitar esta fe de Dios en las vidas de los estudiantes. Ustedes son el secreto a salvar la iglesia cuando ustedes permiten a Dios entrar a sus vidas, a compartir este espíritu a toda la gente que nosotros encontramos. Esta es nuestra oración hoy.